No me quieres tu mamá Eso es paja y eso es paja Eso es paja pa' la gaisa Eso es paja, eso es paja Eso es paja pa' la gaisa Lo que pasa es lo que pasa Y lo que sigue pasando Que mientras ellos están durmiendo Tú y yo nos estamos besando Eso es paja, eso es paja Eso es paja, eso es paja Eso es paja pa' la gaisa No te apure nena linda Que la rabia se le pasa Cuando yo te lleve el guante Y te lleve pa' mi casa No te apure nena linda Que la rabia se le pasa Cuando yo te lleve el guante Y te lleve pa' mi casa Eso es paja, eso es paja Eso es paja pa' la gaisa Es pajita, es pajita Es pajita pa' la gaisa Eso es paja, eso es paja Eso es paja, eso es paja Eso es paja, eso es paja, eso es paja Eso es paja, eso es paja, eso es paja Eso es paja, eso es paja, eso es paja 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 Eso es paja, eso es paja